...y placer también compartir con toda Venezuela, al igual que lo hicimos la semana pasada por esta gran premiación que nos dan los premios latinoamericanos de oro por esta maravillosa trayectoria, 45 años de Super Sábado Sensacional muchísimas gracias por enaltecer nuestro trabajo en esta maravillosa historia también, quien fue premiado nuestro director Eduardo Pérez Felicidades Mariano Bardo para todo este futuro estoy muy 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 feliz por estos galardones que nos hacen llegar hasta acá ahora sí